¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a Elren Ring. Seguimos más o menos donde lo habíamos dejado, lo que pasa que he variado un poquillo el trayecto. ¿Y cómo he hecho esto? Pues saltando donde ponía que saltáramos y aquí hemos conseguido un talismán, que es garra, a ver qué hace esto. Mejora los ataques con salto. Hostia. Pues me lo voy a poner. A ver, de cómo continuamos, por donde estábamos. He llegado aquí saltando y escalando. A ver, no llego ni de callas a todos. Y lo voy a probar. ¿Lo veis? Esa puerta que veis allá abajo es de donde está la gracia, el campamento, de donde salimos. He saltado. Pues el trocito que había ahí, hasta aquí. Y he venido por aquí en el lateral. Y para alargarnos de aquí. Sorpresa, sorpresa. Volver por donde hemos venido. Por ahí no. Parece que se puede avanzar. Ahí hay un tío. Aquí sí. Vamos a poder avanzar por este lado del terrado. Diferente este. Me mata. Buah, ya tío. Esto sí que no me lo esperaba. Vamos a ir a poner. Ahora os voy a enseñar cómo lo he hecho. Cómo me lo he jugado. Si fallo, pues morimos. Si no fallo, pues llegamos al terrado. De hecho, tengo que ir a por el dinerillo que hemos conseguido aquí, que no era mucho, pero... Desde aquí he saltado. A ver. Sí, sí. He llegado. Vale, he subido. Y he subido por esta piedra, por esta piedra he subido ahí, a esa columna y luego allá de arriba, vale. Pero ahora, eso ya lo he hecho, lo de la garra. No, 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 no. Ahora seguimos por aquí a la pasta. Pero este tío... Ese bicho... Ese bicho es criminal. Está enseñado para cagarse a todos los intrusos, macho. No tenemos ni un duro. No tenemos ni un duro. Y para luego me dan 98 monedas de pacotillas y es casi como un más fuerte que algunos jefes. No esperaba un gesto. O sea que es un gesto. Por encima, he perdido ahí un montón de dinero. Por un gesto. Bueno, pues vamos por aquí. Por aquí no he ido. He ido por la parte de arriba, pero no por la parte de abajo. Pruebo con sigilo. ¿Dónde estamos? Es que no sé ni dónde estoy. Esto es mu... No, no es muerto. Más eos tíos. ¿En serio? Si tenía puesto el escudo. Que queda más grande. Cuando no es el pajarra con lo otro, tío. Maldito castillo. No, por 98 de pelar no voy a ir otra vez ahí. Y vamos a seguir el camino de la arañita esa grande. Y casi la guardamos. Por cierto, sería por aquí abajo. No, no, no. Gracias por ver el video. Observa el bicho de ese. Bueno, por aquí había un... Y esto... Podemos pasar de luchar con el de la lanza... Y... ¿Pero aquí arriba qué hay? No me refiero ni un perro, me voy a hacer un aguilucho de esos. ¿Para qué sirve esta? ¿Pasa por aquí? ¿Qué demonios? ¿Para el otro lado? Vale, vale. Ahora podemos abrir la puerta desde el otro lado. Así no tenemos que atravesar todo el rollo patatero que nos hacen atravesar. ¿Veis que no tenemos que atravesar? Bueno, aquí habían tíos normales. ¿Y este lado? A ver el cofre. Una llave de Petra. Si quiero saquearlo tengo que bajar. Si, si. No queda bajar. No. No. Bueno. Prueba con combate de estrofe de F2. Yo, esto. No me lo esperaba que pasara Madre mía Madre mía Bueno, tenemos la puerta abierta Madre mía, como está el castillo Este tío, infestado De cabroncetes A cual más cabrón Con perdón, eh Me da una rabia No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Supo que no me he disparado desde arriba. ¡Suscríbete! ¡Merda! ¿Cómo voy a escapar? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué raro! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, que en todo caso podemos poner otras cosas. Eh... Com m'ho heu balançat les dades, tio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inventario, vale. Diez de estos. Ha subido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le doy. No le doy. No me sumo el solo. A veces le doy, a veces no le doy. No le doy. No le doy. No le doy. ¿Qué pasa? No le doy. No le doy. ¿Qué pasa? No le doy. Ahí queda. tampoco lo podremos hacer que sea que sea muerto tringado y no se si me ha dejado algo bueno él me había hecho la pirula yo le hago la pirula esto es un un hacha de planos y y y y y y y y Tiene que poder combinar Las fechas que tengo De la saleta Con lo que Con mi ballesta, tío Perros Quedan los dos bocaos que van a mirar Y este es el otro Y el punto de control aquí Está ausente Pues vamos Ausentísimo Tenemos una llave Muy buena eso ¿Qué hay aquí dentro? Desesperación más adelante Vamos, la censura Aquí tenía una colección De... Mira, tenía tantos brazos Y tantos cadáveres Y todo hierro de cadáveres Están los dedos El bicho ese Del demonio Bien, la censura Queda Queda Dec Por ahí ni de coña Me tienen preparado para si salimos por ahí a acribillarnos Ni que fuera gilipollas O sea, que sería por aquí Cuidado a la derecha A ver si va a salir Es que es la izquierda Se perdió el capítulo de barros O sea, se perdió a la derecha Que cago la leche No lo veas con el castillito No lo veas Y por eso desdía desesperación más para adelante Oh, un escudo nuevo Esto es un poco más largo A ver si es mejor Miser cord Ojo de la fila de hierro Noventa y dos Empieza noventa y dos Gasta tres O sea, no es mala Crítico 140 Es muy buena De hecho, esta la podemos quitar Y ponernos esta Es una daga ¿Qué cojones? Fuera Me parece más buena Esta de latón Sí, tiene una mejora Pero me sigue pareciendo más buena Está demasiado Lleva demasiado peso Para usar cosas de esas A ver Que se mucho Por aquí Sí, porque hay una caída más En la escalera No Parecía Pero hay algo allá abajo Bueno El ascensor Donde nos llevará ¿Dónde está el ascensor? Aquí lado Aquí Ah, perfecto Podemos recuperar las Volverá a salir araña grande Esa, ¿o qué? Esa es la pregunta Tres mil solo Bueno En teoría Tiene que funcionar Si la llamamos Debería funcionar Ya desde aquí Esto Ahora añadió ¿Dónde no está? ando ¿Qué? Llegó No está ¿Tiene que funcionar? Lo que está pasando No está ¡Papá! ¡Papá! Papá! ¡Papá! 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 ¡Tiene que funcionar! Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. No tengo una B de esos. No tengo una B de esos. No tengo una B de esos. No tengo un agujero en el suelo, por favor. Ese agordo me lo cargo. Aunque tengo que coger distancia para curarme, pues... Cerra por el otro lado. Por este lado. No tengo un agujero en el suelo. 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 Vale, me caigo. Lo llamas. No tengo que pasar corriendo a coger eso. Sin que me vean. No 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 me vean. Madre mía, un pajarraco del demonio. Otro. Otro. Me he pillado bien, ¿no? Oh, tío. No veas con el mapa. Estamos yendo este camino hacia allí, pero es que había un piso. Bueno, ¿quién tenemos aquí, tánichado, no? Soy Nefeli Lu. Tánichado y un guerrero, como tú. Estoy aquí por el decreto de mi padre. Este trafico de la maldita de Godric se refiere a un señor. Él ha hampatado las ventas. No voy a luchar contra esto. Si la mato, a lo mejor nos quedamos con la maldita. Dice que no puede ayudar a su padre, o sea, más para adelante. La dejamos como está. La podríamos provocar, pero no va a valer la pena. Creo que va a ser mejor más para adelante. Una semilladora roberna. Podríamos llevar más opciones. Bueno, tenemos un gigante aquí que vigila la... ¿Y esto? No hay trampa, espero que sea verdad. Que si se está mal, ¿no? Que si se está mal en la cámara. Que si eso nos quedamos con la vaina y... ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Psss! No es un tema fuerte de lo que me esperaba No le he quitado mucha vida No se va a hablar Madre mía Cuantos espalazos me tenía que meter Gigante especial o qué ¡Vos! Me van a matar los Los tíos normales ¿Qué hay aquí? Busca un agujero Hay un jefe Observa el trasero ¡Voala! Me voy a soltar el uno Como tú Pero vamos No me hizo eso De hecho me voy a A grabar ¡Ajá! No me voy a soltar No he grabado ni una mierda Bueno, he grabado porque lo he descubierto Pero no he descansado 4.000 Es que no hemos parado de morir En este En esta zona Invocador de tormentas, mira el ataque que me hacían los de la lanza Vaya, 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 se ha quedado con mi cara pero vamos Se la había parado, me había quedado sin estamina Imposible pararse todo eso De hecho no podía ni moverme Ha sido una trabosa Tras otra No, no, ni idea No, no, ni idea No, no, ni idea vamos a separarlos se queda tonto cuando le pegas osea otra ahí vas vamos a separar bombas 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 hay una maldita pared y esto que hay aquí busco a cliente vamos a separar bombas 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 madre mía tío es un laberinto el castillo este vamos a separar bombas vamos a separar bombas cuidado derecho antes el tío me ha dicho derecha y izquierda y ahora es izquierda no sepa que avisa para cuatro dios que vamos que se mueren de una cuando fuese todo el destino se va a separar bombas vamos a separar bombas de un minuto este es el Uy, escudo Menudo escudo Es que me gusta a mi, tocho, tocho Necesitamos 30 de fuerza Para poder llevar ese escudo Aparte que pesa 16 Hay que subir el aguante también Muchísimo No hay que subir el aguante No hay que subir el aguante ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué es el borde de esto? ¿Qué es el borde de esto? ¿Qué es el borde de esto? yo casi arrasa con todo lo que me han puesto pero no se le ha hecho un poco de trompas a las plataformas bueno pues aquí lo vamos a dejar espero que os haya gustado que os haya servido sobre todo no olviden comentar el like y nos vemos en siguientes vídeos ahora sí hasta luego